Deportivo Cali empató en condición de visitante ante el Deporte Solima por la fecha número 10. Algunos dirán que es un buen resultado porque es un punto que se trae hacia el Valle del Cauca. Pero hoy Deportivo Cali empató en un partido donde no podía empatar. Está relegado en la tabla de posiciones, tiene apenas 10 puntos, está en la casilla número 14 y obviamente no sumar de a tres va a dificultar en las próximas semanas y en las próximas fechas su clasificación entre los mejores ocho del fútbol profesional colombiano. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. Uno por uno terminó el compromiso donde el Deportivo Cali visitó al Deportes Tolima. Un partido donde, como decíamos al principio, el Cali necesitaba los tres puntos si quiere mantenerse vivo en las próximas fechas dentro de esa pelea por un cupo a los mejores ocho del rentado colombiano. Un Cali que mejoró en la parte complementaria, pero que en la primera parte, al igual que un Tolima, pues no fueron tan efectivos, fueron muy eficaces en la zona posterior, pero en la toma de decisiones adelante, en el último cuarto de cancha, no fueron tan contundentes el equipo de Rafael Dudamel y tampoco el equipo de Hernán Torres. Cali que ya nos ha demostrado que se sabe defender bien, lo demostró muy bien en el clásico pasado donde se clasificó a la siguiente ronda de la Copa Betplay. Rafael Dudamel en esa oportunidad dijo, vamos a defendernos. Se empezó a defender desde muy temprano y al final le terminó saliendo al equipo del Deportivo Cali. Pero hoy Cali necesitaba los tres puntos por la necesidad de que está muy atrás. En la tabla de posiciones apenas tiene diez unidades. Obviamente, algunos me dirán, pero bueno, el quinto apenas tiene catorce puntos, o sea que el Cali está cuatro y faltan muchos partidos todavía por jugarse y tendrá razón. Pero los equipos que están adelante también van a seguir sumando, también van a tener la oportunidad de pelear ese cupo y obviamente mientras el Deportivo Cali siga sumando a un punto o no sume, pues puede complicarse la situación para el equipo verde y blanco. Vamos a hablar entonces de lo que sucedió en esos primeros 45 minutos. Un partido del Deportivo Cali bien en zona defensiva. Se defiende bien este equipo de Dudamel. Sabemos que Rafael Dudamel es un técnico que le gusta que sus equipos se defiendan de gran manera. Y lo demostró en el Clásico. Lo demostró hoy ante el Deportes Tolima. Y un Deportes Tolima que no encontraba las ideas, no generaba un buen fútbol, no generaba un buen juego, no podía metersele a esa zona defensiva del Deportivo Cali. Y terminaban entregando mala pelota, terminaban tomando malas decisiones. Asimismo, el equipo visitante, que cuando tenía la pelota, cuando iba al frente de ataque, cuando iba a llegar al arco de Álvaro Montero, pues no tenían ese puntillazo final o esa claridad para poder llegar y romper el arco del equipo tolimense. Entonces el partido se desarrolló, se diseñó dentro de la mitad del campo con dos equipos que no esperaban perder en este compromiso. Obviamente Tolima, por lo que es local, es el actual campeón del fútbol profesional colombiano y se mantiene dentro de los ocho. Y un Deportivo Cali, por la historia, por los nombres que tiene dentro de cancha, como Teófilo, como Diamores, como Ángelo Rodríguez, etcétera, 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 pues obviamente tampoco se puede dar el lujo de ir perdiendo. Además por el nombre del Deportivo Cali, que lo hace alrededor también nacional e internacional con todos los torneos que este equipo vallecaucano ha disputado. Fue un partido en la primera parte, entonces tranquilo, sin muchas emociones, con dos equipos que se supieron defender de gran manera. Ya para la parte complementaria, el chip cambió, tanto para el Cali como para Deportes Tolima, aunque fue el Deportivo Cali, me parece a mí, que tomó la posición de la pelota, quien fue el que tomó esa decisión de ir a buscar, abrir el marcador y por supuesto llevarse los tres puntos. Pero en algo que hemos ponderado en este video, que es la zona defensiva del Deportivo Cali, hubo un error. ¿Y el error cuál fue? El no presionar al Deportes Tolima, como se había venido haciendo desde hace ya varios tiempos, desde hace ya varios minutos, rematan de media distancia y al fondo de la red se va el balón y el Deportes Tolima se pone por delante en el marcador. De allí el Deportivo Cali sigue sosteniendo la pelota, es el que maneja los hilos del compromiso, va y llena el campo, obviamente con un jugador muy importante como Teófilo Gutiérrez, que es un jugador de jerarquía, a algunos no les gusta, por su personalidad, por su forma de ser, pero Teófilo Gutiérrez digamos que es un buen jugador. Entonces el Deportivo Cali se empuja, se empieza a meter en el campo del equipo local y al final el premio del gol de Robles, de cabeza, la manda al fondo de la red, nada que hacer para Álvaro Montero y obviamente el uno por uno de este compromiso. Después vienen una serie de situaciones, ya habíamos observado también algunas al principio con la lesión del jugador del Deportes Tolima, también la patada fuerte que le pegaron a Colorado en su pie y que tuvo que también detenerse el compromiso. Y en el segundo tiempo, pues intenta sacar a Álvaro Montero, no lo deja como normalmente sucede en el fútbol colombiano y como normalmente sucede en cualquier parte del mundo, no lo deja el señor Menose y se enoja Montero, bailo empuja, Marciglia defiende a su compañero y terminan expulsados los dos. Obviamente eso hace que las estrategias o lo que se tenga pensado no sea lo mismo porque ya con 10 jugadores usted tendrá que buscar otras estrategias distintas. Entonces, cuando el Deportivo Cali mejor jugaba, cuando el Deportivo Cali más se acercaba al arco del Deportes Tolima, Dudamel toma una mala decisión. Para mí me parece que es una mala decisión haber sacado a Teófilo Gutiérrez y haber ingresado a Ángelo Rodríguez, también ingresaría Franco Nicolás Torres, pero con la salida de Teófilo Gutiérrez, que para Dudamel, supongo yo, que lo ve más como un nuevo y no como un jugador que puede jugar más retrasado como un pivot, pues termina perdiendo ese poder ofensivo que tenía el Deportivo Cali, deja respirar del Deportes Tolima, casi se puede llevar la victoria del equipo local, hubo una jugada al minuto 80-81 por banda derecha, centran y le pega mal al jugador del Deportes Tolima, le pega con la canilla y el balón se va a desviar y se salva el Deportivo Cali. Pero de ahí para allá, después de la salida de Teófilo Gutiérrez, no era el mismo Deportivo Cali que era atrevido, que se acercaba al arco del equipo visitante y yo creo que ahí estuvo la mala decisión del técnico Rafael Dudamel de no ponderar o no llevar a Teófilo Gutiérrez hasta los 90 y tantos minutos, 94 que se jugaron y acompañarlo con Ángelo Rodríguez. Seguramente la victoria hubiera sido distinta si se acompañan estos dos jugadores en el frente de ataque del Deportivo Cali. Sí, suma un punto, el Deportivo Cali todavía está muy lejos de la clasificación, 10 unidades apenas, en la casilla número 14 se encuentra el cuadro verde y blanco, pero va a tener que mejorar en ese aspecto Rafael Dudamel en la toma de decisiones en el último cuarto de cancha. Tiene jugadores importantes a Ángelo Rodríguez, tiene a Teófilo Gutiérrez, tiene a John Vásquez, son jugadores importantes que ya saben lo que es jugar con este Deportivo Cali, lo que ya saben que es la presión que tiene el hinchada también del cuadro azucarero. Ese es el tercer partido de Rafael Dudamel, el segundo en el cual ya podemos ver un poco más del técnico que se defiende bien, que hay que mejorar obviamente en la parte de adelante, en esa toma de decisiones y ser contundentes porque a veces no van a encontrar un equipo que permita jugar o un equipo que se vaya a encerrar y las oportunidades van a ser mínimas y si no se aprovechan las oportunidades pues va a ser un poco complejo que el Deportivo Cali al final de las 20 fechas o de las 20 jornadas que se tienen en esa Liga Betplay pues pueda avanzar a la siguiente fase de esta Liga Colombiana. A ustedes muchísimas gracias, me gustaría leer su opinión en la caja de comentarios, es muy importante, déjela en la caja de comentarios qué piensa de este compromiso, nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!